Desde su invención, los videojuegos siempre han fascinado a personas de todas las edades, y hoy en día la industria está en auge como nunca antes. Durante la década de los 90, muchos han tratado de adaptar las historias de los videojuegos a la televisión o incluso al cine, pues algunos de estos juegos tenían muy buenos argumentos, pero el éxito de estas transportaciones a otros medios fue demasiado escaso. Es por eso que en este video revisaremos, o más bien, recomendaremos 9 adaptaciones animadas basadas en videojuegos de los años 90. Hola viejeros de tiempo, bienvenidos a Retrología. En este video vamos a revisar bastantes datos interesantes, así que sin perder más tiempo, suscríbete y únete al canal, y bueno pues, comencemos. Aquí dice que ustedes son los mejores fontaneros de Brooklyn y posiblemente del mundo. Super Mario ha entretenido a millones de personas alrededor del mundo con su maravillosa y super clásica saga de juegos. Por aquel entonces, a inicios de los 90, era obvio que llegaría una adaptación a la televisión, la cual fue llamada el Super Programa de Mario Bros. El formato de esta adaptación fue algo original a comparación de otras de este top, pues primero conocíamos a las versiones en carne y hueso de los hermanos Mario, interpretados por Danny Wells y Lou Albano, quienes por lo general recibían la visita de algún invitado especial, para luego dar parte a la versión animada, que no tenía nada que ver con los personajes humanos. Teniendo en cuenta el hecho de que la serie se realizó en 1989, la animación fue de primera categoría y las aventuras eran bastante entretenidas. Además, dentro de este show también tuvo su espacio otro personaje de Nintendo, llamado Link, del juego La Leyenda de Zelda. Si bien obviamente este producto fue hecho enteramente con el afán de vender videojuegos, funcionó muy bien por sí misma, y tuvo bastantes retransmisiones hasta finales de los años 90, y es considerada por los fans una pieza de culto de Nintendo, a pesar de haber contado con solamente una temporada. El hombre que buscó, ¿algún informe sobre él? No amo, aún no. Cualquiera que haya logrado vencer a Zagat es el hombre que yo necesito. Le aseguro que estamos recorriendo el mundo para encontrarlo y también a otros peleadores. Pero amo, ¿en realidad cree que ese Ryu es tan poderoso como el análisis de la computadora nos dice? Hasta los mejores especialistas en artes marciales consiguen solo dos mil puntos. Me parece incomprensible que Ryu pudiera conseguir más de tres mil. Street Fighter 2 es uno de los primeros nombres que se nos vienen a la mente si pensamos en una película animada basada en un videojuego. La trama se centra en el líder de un sindicato del crimen internacional llamado Bison, quien está en busca de los mejores luchadores del mundo, y tiene como objetivo principal a Ryu, un gran luchador con habilidades muy especiales. En el camino, Ryu se topa con un comandante estadounidense llamado William Gale, con quien emprenderán la cacería humana de Bison. Esta cinta fue un gran homenaje al revolucionario juego de peleas, y está igualmente lleno de combates alucinantes e increíblemente intensos. Los personajes de la película se parecen bastante a los del videojuego, pero su único problema podría ser que no tienen suficiente tiempo en pantalla, lo cual es bastante común en una adaptación de un videojuego de luchas. Para la tristeza de algunos fans de la época, esta cinta no llegó a los cines pues salió directo a video, pero sin duda cumple técnicamente todo lo necesario para disfrutarse como una gran película. Por el bien, por la justicia, ¡Somos los dos dragones! ¡Acabaremos con él dondequiera que se encuentre! La historia de esta serie va de dos hermanos que son separados al nacer y criados por diferentes maestros. Uno de ellos es el malvado Shadow Master, y el otro es un maestro de las artes marciales. La trama da un giro cuando el hermano criado por Shadow Master es traicionado y se une a su hermano para poder hacer la guerra contra el mismo Shadow Master, mientras buscan a su padre biológico. Con dos temporadas de 26 episodios, la serie de Doble Dragón entretuvo al público durante bastante tiempo, pues estaba bien producido, sobre todo por la calidad de la animación, además de los mensajes contra las drogas y el vandalismo, lo cual era muy necesario en ese entonces y bueno, siempre es necesario. Si bien no es muy fiel o bueno, nada fiel al videojuego, esta serie fue de las pocas que tuvo su propia línea de figuras de acción, lo que la hace una de las más memorables de esta lista. Fatal Fury nos lleva en un viaje de aventuras donde un explorador encuentra una pieza de armadura que pertenece a la armadura de Marte, pero la misma es arrebatada por un hombre poderoso llamado Laocon, quien pretende completar la armadura para convertirse en el nuevo dios de la guerra y obviamente dominar el mundo. Pero su hermana gemela, aterrada con esta idea, decide impedírselo y para ello busca ayuda de Terry y Andy Bogart, nuestros héroes en esta historia. Zulia, no te preocupes. Aunque la película se basa en el popular videojuego de luchas que fue lanzado por primera vez allá por 1991, hay mucho más que ver que impactantes secuencias de acción o peleas, pues el director Masami O'Bari supo cómo mantener vivo el interés del espectador sobre los personajes. En verdad quiero conocerlo. Debes ser una persona muy interesante. Y es por eso que es una verdadera pena que Father Fury nunca se haya estrenado en los cines y hoy en día es considerado un clásico atemporal, sobre todo por los fans del videojuego, lo que nos permite asegurarte que pasarás un buen rato si le das una oportunidad. Esta es una de las adaptaciones más divertidas de este top, pues la historia va de una lombriz de tierra llamada Jim, quien es transformado en un poderoso héroe a través de un traje muy especial. Me han hecho la lombriz gigante parlante más feliz del mundo. La serie fue titulada en Latinoamérica como el terrícola Jim, y contó con 23 episodios en dos temporadas, y mantiene mucho del humor absurdo y surreal de los videojuegos originales, y la mayoría de los episodios transcurren alrededor de detener a uno de los muchos villanos de Jim, quienes tratan de robar el super traje o causan caos a través de la galaxia. En su tiempo, los medios comentaron que la serie era muy divertida, y con algunos chistes bastante ingeniosos, sobre todo el gag final de la vaca cayendo de la nada sobre el buen Jim. La serie de videojuegos de Mortal Kombat ha estado salpicando de sangre las pantallas de las salas recreativas desde 1992, y ha tenido bastantes adaptaciones tanto en cine como en televisión. Sin embargo, una de las que más nostalgia nos trae es la serie animada de 1996. Mortal Kombat Los Defensores del Reino fue hecha como una secuela alternativa para la película original de Mortal Kombat de 1995 y su secuela de 1997, pero dejando de lado la violencia extrema que caracteriza a la franquicia para hacerla más adecuada para los niños. Bueno, creo que eso nos hace una pareja perfecta. Quizá por esta razón, la serie no duró más que una temporada de 13 episodios, pero el aspecto más notable de la serie, si eres fan de la franquicia, es el debut del personaje de Quan Chi, quien sería el villano principal en el juego de Mortal Kombat 4 de 1997. Ah, disculpen, pero esto se está derrumbando. Eres mi hermano protoman, harás lo correcto, dejándome de tener el desquiciado plan del Dr. Willy cuanto antes. No sería tan desquiciado si te unieras a nosotros, Mega. Ni lo sueñes. Bien como tú quieras. Guau, eso calienta mis circuitos. La fantástica y emocionante historia de Mega Man trata de dos científicos que estaban desarrollando asistencia robótica para ayudar a los humanos con el trabajo. Sin embargo, un científico programó a los robots para que fueran máquinas de combate, pues tiene planes de usarlos para dominar el mundo. Por lo que el otro científico reprograma a uno de los robots y le añade tecnología de combate para detener a los malos. Y ese robot bueno fue bautizado como Mega Man. Si bien la adaptación se desvió bastante de la versión del videojuego, es bastante interesante por sí misma, por lo que tuvo un éxito inesperado. Tanto así que en realidad solo se planeó una temporada, pero fueron producidas dos, con una tercera ahí a la vista, pero fue cancelada a pesar de que la serie consiguió altos índices de audiencia. La serie se estrenó originalmente en 1994 y terminó de emitirse en 1995, pero fue retransmitida hasta finales de los años 2000, por lo que es altamente recomendable. Cierto día, a mediados de los años 90, se organizó un gran torneo de lucha en una isla china en alta mar, y el organizador era un rico y misterioso magnate llamado Heihachi Mishima. El ganador obtendrá un premio de un millón de dólares y será considerado el mejor luchador de la tierra. Por alguna que otra razón, la policía sintió curiosidad por conocer más detalles sobre este millonario torneo. Mientras tanto, el hijo perdido de Heihachi, Kazuya Mishima, busca venganza contra su padre, y acabará con todo aquel que se interponga en su camino. La verdad es que este argumento es bastante fiel al videojuego de PlayStation, pues adapta la historia de Tekken 2 y algunas tramas del primer videojuego, aunque se tomaron obviamente ciertas libertades. Por ejemplo, el personaje de Alex en el videojuego es un velociraptor, traído a la vida por el Dr. Voskanovich, y además fue genéticamente modificado por Orden de Kazuya, para crear un animal mortal con conocimientos en artes marciales. En la película es algo diferente, pues existen varios Alex en lugar de uno, y ninguno de ellos tiene guantes de box, y más bien son una especie de tiranosarios Rex, que tienen la habilidad de volverse invisibles. La película en sí es corta, y la animación puede no considerarse como la mejor de su tipo, pero es un verdadero placer culposo si eres fan de la saga de videojuegos. Creo que todos estamos de acuerdo en que Donkey Kong Country es uno de los mejores, sino el mejor juego de plataformas de Super Nintendo. Sin embargo, también es sabido que Nintendo, por ese entonces, necesitaba posicionar al personaje, sobre todo en el continente europeo, donde era un poco desconocido. Por esta razón, se cedieron los derechos de Donkey Kong a una productora de animación canadiense, quienes crearon una serie basada en la trilogía de videojuegos del mismo nombre. La serie se emitió por primera vez en Francia en septiembre de 1996, y más tarde en Norteamérica en agosto de 1998. Más tarde la serie sería emitida en Latinoamérica, y le fue bien en su momento, pero con el tiempo, como que ni los fans la recuerdan, pues porque si bien fue aclamada por los críticos especializados, según ellos por su calidad técnica, en general no tuvo una buena recepción, sobre todo por los fans de la serie de videojuegos, quienes reclamaron la falta de algunos personajes, como Rino o Winky, que son de los mejores aliados de los protagonistas en los videojuegos. ¿Y pero por qué se dejó de emitir? Pues bueno, cada capítulo la verdad es un sufrimiento, pues no hay una evolución de los personajes. Pero bueno, dentro de este video es la única serie que fue hecha completamente en animación 3D. Estamos rodeados Sonic, llama al 911. Nada de eso colitas, esto no es serio, el 911 es para emergencias. Por último tenemos a nuestro ya querido Sonic, quien en su serie hace lo mismo que en su saga de videojuegos, luchar junto a sus camaradas para derrotar al Dr. Robotnik, quien es el dictador del planeta Mobius. La atención al detalle en esta serie fue impresionante, desde el tema musical del intro, que es bastante pegajoso, hasta los personajes animados. Y es que la serie fue producida por Dick Entertainment, con un total de 13 episodios para la primera temporada y otros 13 episodios para la segunda. Lo interesante de esta serie es que, a pesar de estar obviamente enfocada al público infantil, los creadores no dudaron mucho en exhibir el lado oscuro o melancólico de sus personajes, pues la serie está condimentada con altas dosis de drama, pero también acción, comedia y aventura. Por lo que, sin lugar a dudas, Sonic el Erizo es la adaptación más recomendable de esta lista. Antes de despedirme, quería hacer mención especial a Crash Bandicoot, de 1995, la que pudo ser una de las adaptaciones recomendadas de hoy. Pero no lo fue, pues durante la producción de la misma, se hizo una animación de prueba, producida por Universal Studios. Y el proyecto se dejó de lado, pues la audiencia de prueba, no encontraba mucho potencial en los personajes, y los sentía más bien como una copia de Pinky, Cerebro y los Money Clones. Así que solo nos queda imaginar, cómo hubiese sido la adaptación de nuestro querido marsupial australiano. Y bueno, eso es todo por este video, espero que les haya gustado, y si es así, pues dejen su buen like, y también sus comentarios, que los veo a todos. Y si no están suscritos, pues, únanse al canal, pues que ya los estamos esperando. Por ahora, eso es todo de mi parte, y ahora les dejo estos otros dos videos, para que continúen con su viaje nostálgico. Mi nombre es Cris, y nos vemos en el siguiente video acá en Retrología.